No, 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 puta madre Hey, que hay, yo soy Mark y bienvenidos a un nuevo episodio de este superjuego FIFA 17 The Journey El camino que no es el camino, el... ¿Qué era? The Journey Y vamos a continuar donde lo dejamos el episodio pasado Que estuvo muy, muy bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Guitarra eléctrica Oye, el agente está aquí Es una lástima haber jugado cuando todavía no había contratos con las televisoras, ¿no? Te habría conseguido en esos años mucho más de un contrato Sí, cómo no, no lo hacíamos por dinero No, claro que no El rugido del estadio, héroes de la clase obrera y todo eso Dibuja Ah, diseño, bueno Antes sí, intento retomarlo un poco Han pasado años Aquí está, mi cliente número uno Ah... Ya lo creo Apuesto a que les dice a todos lo mismo Verás, jovencito, ahí sí te equivocas ¿Qué esperas? ¡Díselo! ¿Decirme qué? Inicié un sondeo con mis amigos cuando comenzó nuestro contrato Al parecer están muy impresionados con lo que vieron ¿Me consiguió una oferta? Una o dos ¿Es en serio? ¿Really? Hace muchos años que no veía a un chico generar tanto interés tras las pruebas de salida Jugadores jóvenes igual que tú son únicos, Alex No hay un equipo en la liga que no está insistiendo, llamando, queriendo contratarte Tengo unas ofertas increíbles que quiero que veas No quiero que te apresures a tomar una decisión, ¿sí? Los mejores equipos seguro te ofrecerán mejor paga Pero no podrás jugar mucho Ten ese factor en mente Y lo que en verdad te va a ayudar en tu desarrollo son los minutos en la cancha Solo quiero que lo pienses, ¿sí? Es importante tu decisión Bueno Uh, cuánto rato Del Chelsea De donde Vengo Supongo Contra de la Premier y selecciona el club con el que quieres firmar Bueno, a ver, a ver Me gustaría Firmar con Chelsea A ver Cuesta creer que el Chelsea haya terminado en décimo lugar la temporada pasada Pero al mando del nuevo director técnico Antonio Conte Quien llevó a Italia hasta los cuartos de final en la Euro Esta sería una nueva era para los blues Te mostraron su músculo financiero contratando a Michi Batsuai Pero con tanto talento en el ataque Enfrentarás a una gran competencia para entrar en el primer equipo ¿Qué somos? ¿Queremos competencia o no? ¡Vamos, vamos! Todo queda en familia, ¿eh? ¿Quién dijo que el romance ya no existe? Echaré a andar la maquinaria y comenzaré con el papeleo ¡Va, va, 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 va! ¡En serio te apreces a Alexi! ¡Gracias, madre! Nunca me sentí más orgulloso Verte firmar con mi antiguo club Recuerden que los Hunter en la casa Era mucho trabajo para estar a su altura ¿Los Hunter han vuelto, o no? ¡Sí, señor! ¡Vamos! Pero hay algo más, jovencito Aunque parece que tú y tu amigo Gareth Tienen gustos similares cuando es momento de elegir equipo ¿Qué dice? ¡Alex es increíble! Parece que nuestro amigo Va a estar en el mismo equipo que nosotros Vamos a ver Avanzar, seguidores 72 mil Yo quiero tener los mismos seguidores, por favor Vamos a avanzar Nos vamos a Londres Ok Vamos Estadísticas Ganancia, no tengo ningún valor de transferencia Cinco melones Cinco meloncitos Vamos Entrenamiento Vamos a entrenar Obviamente Para tener Mejor rendimiento en cancha Porque vamos a estar en el Chelsea Bien, Hazard ¿Espera si es? ¿En serio me saludo? Más bien a mí Como sea Hunter Walker Adentro Jefe Bien 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 Supongo que ya echaron un ojo a todo Un poco diferente de lo de siempre Empezando con el director técnico No esperen que les ponga una alfombra roja O les pregunte cómo se están adaptando Tiene mejores cosas que hacer Vayan acostumbrándose a mí Son las ligas mayores ahora Deben mejorar su juego Vamos a darlo todo Nada, empecemos Ya quiero que esto inicie, señor Butler Mil por ciento Mi mejor consejo para ustedes Pongan tanta energía en conocer a sus compañeros Como cuando entrenan Hay muchas personalidades en el equipo Y muchos egos Para poder triunfar en la Premier League Hace falta química de equipo De nada sirven once individualidades Lo sé Ahora adelante Se inicia el entrenamiento en quince minutos Y no quiero que parezca Que tengo un par de peleles inadaptados En mi campo A donde tienen que dirigirse ahora Es hacia allá A los vestidores Oye, está tranquilo, viejo No lo defraudaremos, señor Butler Qué tontos Catorce minutos Wow, 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 wow Creí que nos veíamos bien ¿Yo me veo bien? Bobby Soy Alex Hunter Y vamos para allá Primero entrenamiento En la casa del Chelsea Como ya saben todos Hoy se inician con nosotros Dos jóvenes nuevos Alex Hunter Y Gareth Walker ¿Walker? Eso no significa que los demás Tendrán un día de campo Nos quiero en parejas Ejercicios uno contra uno Galo Vas con Hunter Bernard Te toca Walker Walker Uy, no me reten Él es Lily Yo soy Toro ¿Quién de ustedes es Hunter? ¿Quién de ustedes? ¿Listos para la escuela, niños? Tal vez aprendan algo No lo sé Igual y ustedes aprenden algo Vamos, vamos, vamos Entrenamientos Bien, ¿dónde estoy? No me veo Entrenamiento Los atributos de Alex crecerán En función de la forma En la que juegues De tu rendimiento En los entrenamientos El entrenamiento también te permite Enfocarte en atributos específicos Obtendrás puntos de habilidad Conforme aumentes el nivel General de Alex Úsalos para desbloquear Cualidades únicas de jugador Bueno Vamos para allá Los mejores equipos entrenan Más duro que los demás Y eso es un hecho Así que adivinen ¿Qué haremos hoy? ¿Qué? Entrenar, supongo Bien Entrar Clasificación del DT Clasificación del DT Regate, velocidad Movimiento de defensivo Simple Ok Vamos Pues vamos para allá ¿Qué quieres que te diga? Estoy más que preparado Y ahora Bien, bien Todo fácil Todo fácil Bien Ya, ya Sencillo, ¿eh? Sencillo Bien No te raise No te raise Excelente Bien Siguiente Regate de velocidad Se me complicó un poquito Tengo agilidad de 71 No está mal Pero pues vamos para allá Dos One Go Corre, 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 corre No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uno salas Excelente Ah, venga Corre, corre, corre Corre No, 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 no Vamos Ah, este idioto Vamos, vamos, vamos Sí Excelente Vamos, vamos, vamos Hunter Que sigue, que sigue, que sigue Muchas gracias Por todo el apoyo que está teniendo esta serie La verdad, FIFA es un juego también que me encanta Yo sé que lo digo en todos los juegos que subo Pero es la verdad Me gustaría que dejaras un like Un comentario Que te suscrites Si estás viendo este video No estás suscritado No sé qué estás haciendo de tu vida Suscrítate y pon la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Buena, buena Bien hecho, Alejandro Eh, Alex Mi Suerte de principiante Tal vez Me da gusto que hagas amigos, Hunter Oye, mayor química entre nosotros Mejor jugamos Solo No olvides que no hallarás a nadie tan cortés en la derrota como Tolo ¿Tropecé? ¿Qué? Sí No olviden Que si quieren estar en el equipo Deben dar todo en cada entrenamiento Especialmente Si quieren estar en la gira de pretemporada Lo sé, lo sé, lo sé, me frena Bien Primer entrenamiento superado Y vamos a ver qué pasa Bien, 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 bien Quiero tener todos sus seguidores Síganme, por favor Vamos a avanzar Eh Avanzar Bien A ver qué nos toca el día de hoy Días más tarde ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Te digo algo jamás va a sonar si lo miras fijamente Find your dreams Encuentra tus sueños ¿Y estereg? Seguramente ¿Alguna oferta? La paciencia es una virtud I know ¿Y si no soy de los que lleva? Es tu primera pretemporada Es cuestión de tiempo Es en América, mamá Ya habrá otras giras Te dije Dale tiempo ¿Sí? ¿Cómo estás, señor Butler? ¿Sí? Sí, claro Me entiendo Uh, que no lo van a llevar Gracias No te van a llevar, Hunter Bueno, ¿y? Lo siento, mami Oh, que sí Casi nos vamos, América Excelente, Hunter Excelente, Hunter Vamos, Hunter Un lugar ¿Algún lugar en el Atlántico? ¿Pueso? My friend No lo sé Tal vez no estás Empujando lo suficiente Sí, estoy empujando lo suficiente Niños ¿Qué hacen con todas Sus millas de viajero frecuente? Ah No importa, Gas Tú tranquilo, Gas Vamos a ser los mejores De nuestra liga Y nos comprarán Nuestros aviones Sí Viviremos nuestro sueño, amigo Viviremos nuestro sueño, amigo Por favor Jets privados Para nuestras estrellas Messie y Messi Tomar al autobús ¿Cómo haces que funcione? Presiona un botón ahí Uh, rico, rico Vida de youtuber Me han contado Vamos, vamos Que ya quiero jugar Ya llevamos 15 minutos Sin hacer nada Puntos de habilidad Uno Ok A ver Veamos esto Puntos ¿Qué puedo mejorar? Entrada limpia No Regate tampoco No Defensa no Estado físico Puede ser bueno Bien, bien, bien Tiro 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 Yo creo que voy a subir los tiros Cuesta dos No me alcanza Ah, defensa No quiero defensa No, por favor Regate Regate puede estar bueno Contra el balón Pero No, yo creo que lo vamos a esperar Que tenga otro punto Para subirlo Y vamos Contra Uh, el París París El Tiro Vamos para allá Chelsea a ver si me meten Por lo menos un minutillo Aunque sea Uh, vamos, 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 vamos Juega como a Hunter Juega como un equipo ¿De qué será? El episodio pasado Dije que iba a jugar como Hunter Pero Viendo a Chelsea Que nos piden 8.5 Y 7.5 Para estar en la banca Lo veo muy complicado Estando solamente Como Hunter Entonces yo digo Que lo mejor Va a ser como equipo Y así veo que es un poquito Más facilillo Y tal Pues yo creo que Me iré a jugar solamente Como Hunter Y pues ya veremos A ver qué pasa El jefe dice que Tienen los jóvenes Para las pretemporadas Es una oportunidad Para Que Mr. Alex Hunter Y yo Dejemos una huella En el equipo Vamos, vamos, vamos Que yo quiero jugar Yo quiero jugar Nuevas menciones Vamos, vamos Compartiendo banca Con los grandes Que emociones Que emociones Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Vamos Analizando el Partido desde la banca No es que jugamos mal Sino que solamente Los llaman Analizadores Perfecto Sí, 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 sí Vamos A calentar Que vamos Que vamos a entrar Que vamos A entrar Qué tensión Qué tensión Los primeros minutos De Hunter 7 de objetivo Anota un gol Bien, 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 bien No está tan pesado Vamos a ver Yokohama Tires Marquiños Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Aquí tú Es mía, no es mía Posición Soy delantera A ver Ahí nos dice la posición Vamos, vamos No sale Si sale Bien, bien, bien Vamos Hunter Balón lleno de veneno Ya Uff Esa pelota es para el defensa Despija la pelota Y se jugará desde el córner ¿Quién podrá llegar? Uah Uff Uff Por el lugar Vamos, vamos, vamos Ya ha salido el profe Estamos ya muy cerca De ver la sustitución Señor árbitro Dejele entrar Ahí está, ahí está Ahí está Vamos, vamos Tú Tómalo Uy, excelente Uy, excelente Excelente Bien Chupase Vamos Hunter Vamos, vamos Wow, 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 wow De Kennedy Vamos, vamos, vamos Vamos Quítaselo, quítaselo Uff Excelente Esto ya Hunter Y le quedo atrás Vamos, vamos No puedo perder Uy, no, 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 no Vamos, vamos, vamos Y Vamos, vamos 75 minutos No, este idiota ¿Qué hiciste? Ay, eres un tonto Estaba Hunter Solo ahí Vamos, 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 vamos Fuera No traes, no traes Este idiota que hizo No pasa, no pasa, no pasa Tranquilos, tranquilos Ah, déjame pasar 77, estamos dentro de la cátedra Uy, defensa Ah, no, pues no, la falló Vamos, vamos Arriba Arriba y adelante No, no No pueden salir No pueden salir Vamos, vamos, vamos Tú Vamos What the fuck ¿Qué hiciste? Nada, la fue de lugar No les hauntes Vamos, vamos, vamos El último, el último, el último Uy, qué pasa Uy, qué pasa Lo puedo hacer en 5 minutos Lo puedo hacer en 5 minutos Joder No, no No, pase feo Uy Ya termino Ya termino Ya termino Uy, sí, 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 sí Hunter Gol No No, idiota Puta madre Pichejón Bueno, tenemos el nivel bajo Eso sí hay que decirlo Todavía nos falta subir demasiado de nivel Y termino Bueno Nos llevamos en la segunda O el primer triunfo Con un gol que no fue mío Pero fue una asistencia mía Entonces Me doy por bien servido Qué raro Bien, asistencias Goles no tenemos Y 7-7 No, no puede ser Bien Para avanzar El inicio de algo grande Ya llegamos Tampoco puedo creerlo Sí, sí Que ya casi son del video 25, eh 26 Vamos, vamos, vamos Recompensas del partido Bonificaciones Bonos de 11 inicial No tengo Bonos por anotarse Tampoco Bien, ganancias 16200 Valor de transferencia 5 melones Siguen y creciendo Mis subidores Y en YouTube Nada de nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Puntos de habilidad Conseguidos Avanzar Pase con efecto Que serían Tiro, obviamente Y penales No Precisión de tiro libre 25 en Y yo creo que Defensa Sí, sí, sí Defensa Entra limpia Sí, sí, sí Vamos Vamos para allá Avanzar Y a ver Qué nos Espera Perdimos 15 minutos Los perdimos así De nada Que el jefe que tienen Los jóvenes de la pretemporada Eso ya lo leímos Avanzar Vancouver Y vamos Contra El Dortmund Vamos para allá Si es el día del partido No tenemos entrenamiento Vamos para Allá Ay, 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 ay Perdóname No tengo problema Mi amigo Buena match Alexander Oh Estoy next Muchas gracias Reus ¿Qué va a descaminar así De la nota Parezca un jugador así Super conocido? Uh Madre mía Le pido un autógrafo Como Hunter Vamos Felicidades de descaminas Alexander Me dice El cual Quien es el apuntante De hoy De hoy De hoy De hoy Por Estados Unidos Vamos Mariana Frasera Con que Alex Hunter Es correcto My friend Vamos, vamos, vamos Dos puntos Igual que Arsenal Si lo leí bien Vamos, vamos, vamos Oh Que somos titulares Somos titulares Somos titulares Somos titulares Saludillo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estoy nerviosillo A ver como nos sale Este partido Vamos, vamos, vamos A ver Estos son los jugadores Que defienden La camiseta del Chelsea Es al menos ilusionante Lo que vemos en pantalla Hay mucha capacidad Para que los costados Se han explotado Rájale Uh No puede controlar Empezamos bien Empezamos bien Dale No, no Incierto Shinji Kagawa Peor nombre Eh, fuera del lugar Fuera del lugar Fuera del lugar Fuera del lugar Eh, profe Gracias Vamos hacia adelante Vamos, vamos, vamos Vamos Tócalo Excelente pase Excelente pase Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, Hunter A la siguiente A la siguiente A la siguiente Se tardó un tiempo Era así Ahí era para Para pegarle como venía Pero No se pudo Vamos, Alexander Y no Se quitó Uy Vamos, vamos No pase, no pase De media cancha Que no pase de media cancha Que no pase de media cancha Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Solo tiene a uno Para vencerla Tiene El asistente Decide levantar la bandera Y lo fall Una jugada muy cerrada Pero interesante No sé por qué La protesta De cualquier manera Si no Ves a encontrar la bandera Yo creo que las posibilidades De acercarse al arquero Eran totalmente Inequívocas Y no, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no Mete un gol Hunter Mete un gol Hunter Vamos 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 Tranquilo, tranquilo Vete, no Ah, joder Tenía que picar Malas sincronizaciones Es correcto Vamos Vámonos Vámonos Otra vez igual Otra vez igual 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 Y Se había quedado en el punto penal Exactamente Donde quería que se quedara Para ganarle O que le pasara el galón El balón Y tirar a la puerta Era lo ideal Vamos 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 Uuuh Uuuh Se ha venido La pelota sigue suelta Como mueven ese balón Es que hasta geometría Y en el punto Barrida Gran oportunidad No, 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 no Uuuh Que me meten Problemas Vamos 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 Hunter Clávalo Excelente 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 Tak Buenas Hunter Primer gol De No debutamos Con un gol En nuestra temporada Pero No hay No hay problema Al minuto 43 Antes de terminar el primer tiempo Está Perfecto Mi 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 Nada, nada, nada Vamos, vamos, vamos Posición, más 3 minutos Hicimos un gol Vámonos, vámonos No, no Y venga, profe, déjala seguir Ya me iba Se soltó la lluvia Va a llover Está lloviendo, pero súper feo Súper feo Vamos, siguiente partidillo Vamos, vamos, vamos Concentrados, concentrados Tómalo Venga, profe Si no lo toqué Y que casi me iba Levántate, Hunter Uy, se tiraron todos arriba No, no, no Menos mal Menos mal Tú Tú Vamos Y no, no Mueve el balón Que remas Vamos, vamos No pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa Menos mal Menos mal Que le pegan más feo Que yo Menos mal Vamos, vamos, vamos Otro juego, Hunter Antes de que nos cambien Supongo que nos van a cambiar Es Hunter quien tiene la pelota Se acerca y crea peligro Ha metido la pelota en profundidad Pégale Oh Casi Quiero ver por dónde Había pasado Que no sé hablar Vamos, vamos, vamos No se va, no se va Vamos, vamos Hice un cambio Eh, fuera del lugar, profe Ah Salimos Tócalo Y fuera del lugar 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 Vamos, vamos Otro gol, otro gol, otro gol Ya sé que podemos Vamos, vamos, vamos No, no, no Sácalo, sácalo, sácalo Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Vámonos Excelente, excelente No, no, ay no, idiota Uy, ya estoy cansado Ya estoy cansado No me hagas cambio No me hagas cambio Hasta que, por favor Bueno Excelente defensa Tócalo Uy, no, no, no Te entregaste, te entregaste Salga, salga, salga No, 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 no Puta madre Puta madre Joder No hay problema No hay problema Vamos, vamos, vamos Haz un hueco Es el día de los albañiles Buena pared Buena la entrada La planta sigue suelta ¿A dónde? Tómalo Entra Excelente 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 Pégale No Hijo de No, no, no Cinco minutos Cinco minutos Que en realidad son como Un y medio Tómalo Alex Hunter Excelente 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 Con esta, mira Placa, placa Es que era así Porque no creo que le haya metido Hazard Desde donde estaba Sinceramente Este gol será definitivo En el resultado Perfecto Perfecto No le empaten Bueno, algo que tiene que tener Es un poco de paciencia En estos últimos minutos Es una tormenta De centro salaria Bueno ¿Y ahora qué pasó? Todos se van arriba No entro No entro No entro Si no Hubiera sido 3-1 Pero lo falló Lo falló Ganamos Perfecto Un delantero No sé qué Yo creo que era De tener pases O defensiva Probablemente Pero no me importa Bien Recompensas del partido Vamos por anotar Vamos, vamos, vamos 15.849 seguidores Yo tengo 3 No tenemos atributos Y vamos Y vamos Para Allá Avanzar Bueno Chicos Yo creo que lo vamos a estar dejando por aquí Dos partidillos Un entrenamiento Duró 15 minutos el entrenamiento Y tal Y todo eso Entonces Va a durar un poquito más Esto O duró un poquito más Pero no importa Muchas gracias por ver este video Todos los días Lo voy a traer FIFA A 2 de la tarde A las 4 Traigo Traigo Crash Entonces para que ahí vean La horita De todas maneras Pueden seleccionar la campanita O suscribanse Para que les salga la campanita Y le puedan puchar ahí Para que les salga La opción O les salga La notificación De que cada vez que yo suba un videito Pues les salga Y ya sería más fácil En todo caso De que no supiesen El horario Muchas gracias por ver este video Yo soy Mark Y Cuídense mucho Pórtense muy mal Y nos vemos muy Muy pronto Por acá Adiós Adiós